... ... ...movilizarnos, nos estamos movilizando en contra del decreto de escolarización que realmente lo que tratan de hacer es darle una vuelta de tuerca más a fomentar y a favorecer lo que es la educación pública, o sea, privada, concertada, perdón, en detrimento de la pública. La novedad concretamente que plantea este decreto es conseguir una nueva zona de escolarización, es decir, ensanchar esa zona de escolarización con el objetivo de que en cada zona de escolarización haya como mínimo la máxima puntuación para la familia a la hora de solicitar un público o un privado concertado, solo que conlleva concretamente es que a medio plazo lo que puede haber precisamente en zonas de escolarización donde anteriormente no había privada concertada, pues ahora asegurar que la haya y por lo tanto intentar llevar a cabo un trasvase de la pública hacia la privada concertada. Por eso estamos evidentemente en contra y por eso nosotros lo que defendemos incluso como usted ha concretamente es que no haya privada concertada, es decir, que haya solamente un sistema público, 100% público, para fomentar realmente la igualdad de oportunidades para nuestros chavales. Eso es el elemento central. Y luego, ¿por qué hay dos manifestaciones? Pues por una sencilla razón, porque las direcciones concretamente de Comisión Obrera y UGT han inguneado a toda una serie de organizaciones sindicales, tanto de profes como de estudiantes o incluso asociaciones de la comunidad educativa que están construyendo esta huelga, se están movilizando, están yendo a los centros de trabajo y están en los centros de trabajo porque yo siempre digo lo mismo, es decir, que un sindicato no es un ente abstracto, concretamente son compañeros y compañeras que están luchando y están en la pelea y han querido ningunear a esos compañeros diciendo no podéis estar en pie de igualdad dentro de la convocatoria, ni estar en la pancarta, ni estar en la rueda de prensa, ni estar en los carteles anunciando la huelga, por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es decir, entendemos que si nos ponemos de acuerdo sobre un mínimo, pues todo el mundo tiene cabida y todo el mundo tiene que estar en pie de igualdad. Basta ya de dividir al movimiento simplemente para que aparezca una sigla más grande que la otra. Nosotros lo que entendemos es que todos y cada una debemos estar peleando conjuntamente, movilizándonos conjuntamente y esa es la única estrategia. Ganadora para enfrentarnos a esta Junta de Andalucía, a esta Consejería de Educación y para doblegar el brazo al señor Imbroda. Ganadora para enfrentarnos a esta Junta de Andalucía, 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 a esta Junta de And ¡No ¡no! ¡No hemos abrigado, porque no hemos abrigado! ¡No hemos abrigado! ¡No hemos abrigado! ¡No queremos concertada! ¡No queremos concertada! ¡No queremos concertada! ¡No queremos concertada! ¡No queremos butacar! ¡No queremos her. Gracias por ver el video. 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 Gracias.